¿Qué pasa chavales? Estamos de nuevo en Jurassic Park The Game Y estamos aquí Echándole los sonidos a los bichos estos Bueno, bichos, dinosaurios Para indicarle cosas a base de sonido Estamos aquí experimentando a la doctora esta Y tenemos que convencerla porque si... Para que atarla Para que se venga con nosotros y salga de esta isla A ver, a la... Y No sé para qué es esto, pero bueno Empezamos allá con Ico, ¿no? Ve No se sabe para qué es esto No se sabe, no se sabe, no Ah, vale, que tengo que atraerlo como a... Creo yo, vamos Supuestamente Ahí Bueno, esto no es así Activa la altavoz Activa ¿Qué supone que hay que hacer? Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Pues vale A ver Activa, eh Activa, eh Solo me deja esa opción Ah, vale Ya 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 Otra vez Está ya con mirada en plan Me cagón, tío, tío, tío ¿Dóctor Harding? Ya ¿Dóctor Harding? Comida 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 A comer A comer A comer, mamita Ya tú sabes Venga Ya me enteren aquí Ya me enteren aquí Em ...heliogeneticista. Y sí, la joven es el momento de ser rechazados y testar tus fronteras. Es como aprendes lo que es importante para ti. Activar... Dr. Harding? Ya. A ver... ...pfff... 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 ...¿vos que pones a mirar el tío? Es un mal rollo. Se no sabe ni... Dr. Harding? Dr. Harding? Dr. Harding? Dentro... ...pfff... ...a ver si esto hace algo. Ahora... ...al pelo. Ha guardado, eso es algo bueno. No sé que hay que hacer, pero yo estoy dando a todos lados. Ahí estamos. Venga. Venga. Vea que es uno más raro, ¿no? Tienen esos ahí... ...dobladillos. Ah, esto es por eso que ella fue electa ser el look-out. ¿Qué pasa con su pie? ¿Qué? Es una pieza rompida. Seguid a tener un look. Solo tengo que hacer una cosa más y luego podemos ir. ...Lysine... Tienen que soltar una patada en todos los dientes. ... 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 Bueno, cargando, ¿verdad? ¡Anda! Se va la tonta esa. Espera un tiro en todo el pelolo, hombre. Ahí estamos. ¿Dónde vas? No hablo mucho porque no, están hablando, pero vamos, no tiene mucho. ¿Eh? Se le he dado, vaya a Timon. Me cago un tomeo. A ver. Ahora. Vale. Me creía que era justico y no tenía que esperar a que pasase y todo. Esto es un timo. Me estaba rascando la nariz. Un poco más, Timon. Dios. Qué desgraciad. ¡Vale! Ahí. Al pelo. El sonido es casi... ¿La avioneta? ¿Vale? 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 A ver. LB. ¡I! Esto no va a salir de oro, pero bueno. ¡I! 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 Ahí estamos. Como tiene que ser. ¡Dios! ¡Corre! ¡Muy bien! El serpendido cojero. ¡Andé! Eso no va a quedar bien. ¡Palea! 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 No sé quién llevo, pero... Vale, veis. Llevo la tía esta. ¡Ah! ¡Toma! ¡Utia! ¡Se la carga! ¡Dios! ¡Joder! ¡En plan! ¡Pero ahí! ¡Arve! ¡Para allá! ¡Ahí estamos! ¡Dios! ¡Pero eso no es nada! ¡Pero tenemos que llevar esta agua a la subida principal y estará terminado. ¡Eso es todo Jess! ¡Lo hicimos! ¡Eso no es realmente la niña! ¡Están ahí en plan happy! ¡Eso es feliz! ¡Eso es feliz! ¡No sé! ¡Eso es feliz! 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 ¡Corre! ¡Corre Timmy! ¡Corre! ¡Anda! ¿No se entera el dinosaurio ese o qué? ¡Dios! ¡Eso va a acabar mal! ¡Dios! ¡La mordió la chepa! ¡Te mordió wey! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Corre, corre, corre! ¡Este hay que hacerlo oro! ¡Venga! ¡No creo que lo haga! ¡Pero bueno! ¡Siempre la cago! ¡Dios! ¡Se lo están jalando! ¡Corre Timmy! ¡Papá! ¡Se llama un papá! ¡Dios, te perdi! ¡Arriba! ¡Calla el pelo! ¡El pelo! ¡Te va a pegar un bocado el bicho ese! Yo voy a andar los botones mientras hablo, ¿sabes? ¡No os preocupéis! Lo que se dan mal son los giros esos del Justy No sé por qué ¡Hombre! ¡Buenos días! ¡Me voy! Los placirratos siempre son los que joden todas las pelias de dinosaurios No sé por qué Son los más... los más chunguillos Ahí, al pelo ¡Para arriba! ¡Dios! Engancha eso el pelolo y te deja burrito Toma Abajo ¡Corre Timmy, corre! Barbie ¡Por'aquí! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡RV! ¡Ay! Voy a agarrar tienes, no? Parece, hay... ¡No lo vea! Mira ¡LOS FUERDOR! Sí, estos se la van a pagar Es diferente ¡Dios! Encima lo estrellan aquí, muy bien Va a cabrearse Bajo el volumen, muy bien, vamos Te cagas ¿Ahora qué? Patentos ahora descuartizan acá, chicos Cargando Bueno, chavales, pues Así tal cual, ya acaba el segundo episodio Ya mañana subo el tercero Y nada, vamos a ir subiendo el tercero Que el tercero, a ver lo que se ande Las profundidades, ¿vale? Y sale nuestro amigo Velociraptor Por lo menos no es tan feo como el de antes El de antes era más feo que... Tiene la cresta ahí en plan hippie Así que nada, chavales, muchas gracias por ver el episodio Dale si ha gustado Y venga, hasta la próxima Feo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.